Trotamundos, programa especial. Hace más de 17 siglos, unos intrépidos viajeros llegaron a estas islas en canoas como esta, para crear una de las sociedades más vibrantes del Pacífico. McTwin dijo que era la flota de islas más hermosas ancladas en cualquier océano. Y Spielberg presentó al mayor héroe de la historia del cine en sus impenetrables selvas. Es el quincuagésimo estado estadounidense. ¡Hawaii! El archipiélago de Hawái se encuentra a unos 3.700 kilómetros de la costa norteamericana y posee ocho islas principales. Comenzaré mi viaje en la Isla Grande y haré una escala en Maui para conocer su historia ballenera. Después visitaré en Oahu la playa de Waikiki y el Palacio Iolani. Y concluiré mi aventura en Hawái sobrevolando la costa de Napali. Hawái. Segunda visita. Fue el Jardín del Edén para los Polinesios. Y es el más occidental de los Estados Unidos. Unos vinieron a plantar alimentos. Y los otros para vendérselos al mundo. Y revendérselos después. Hawái importa las tres cuartas partes de lo que come. Y esto no es un plato local. Pero está rico. El archipiélago posee 132 islas y una doble identidad. La Polinesia y la estadounidense. Aunque las etnias se multiplican. Ya que a los descendientes de los colonos originales, que constituyen el 12%, se añade una rica mezcla de estadounidenses y asiáticos. En especial de ciudadanos japoneses, que llegaron aquí para trabajar en el campo a finales del siglo XIX, cuando los estadounidenses convirtieron las islas en una plantación. A comienzos del siglo XIX, diversos reinos se unieron bajo el mando del formidable Kamehameha I para formar Hawái. Pero su monarquía fue derrocada en 1893 y Estados Unidos terminó apropiándose de las islas. Sus principales símbolos son la danza hula y el surf, que fue presentado al mundo por el campeón olímpico de Honolulu, Duke Kahanamoku. Estoy en el aeropuerto de Hilo, en la isla grande de Hawái. Hola. Busco un taxi. Sí, claro. Ahí. Gracias. Aloha. Aloha. Gracias. De nada. ¿Tu primera visita? Sí. Sí, te va a encantar. ¿Aloha es hola y adiós? Eso es. Si ondeas la mano... Sí. ...significa adiós. Si extiendes los brazos hacia alguien y dices aloha, significa bienvenido. Ya. Pero si le miras a los ojos y dices con el corazón aloha, estás diciendo te quiero. Vaya. ¿Eres de Hawái? Sí, nací en Oahu. ¿Y cuáles son tus raíces? Por mis venas corren nueve nacionalidades. ¿Nueve? A ver, dime. Soy filipina, china, española, portuguesa, puertorriqueña, india, irlandesa, francesa e italiana. Parecen más de nueve. Soy una especie de plato combinado. ¿Plato combinado? Eso es. Hawái fue colonizada por marinos polinesios que, guiados por las estrellas y las corrientes oceánicas, surcaban el Pacífico en busca de islas llenas de recursos con los que alimentara su pueblo. Zarpando desde Tahití, Samoa y Tonga, viajaron 3.000 kilómetros a través del proceloso océano. Y lo más increíble de todo es que lo hicieron en canoa en el siglo IV. La navegante celeste Haw va a contarme más detalles de aquella hazaña. ¿Cómo consiguieron los polinesios realizar aquella proeza? En primer lugar, dando rienda suelta a su imaginación. Dejándose llevar por un sueño, una visión. Sí, pero un gran viaje requiere una gran embarcación. ¿Te estás refiriendo a esto? Sí. ¿El Kalua? Sí, el Baha Kalua, una canoa de doble casco, que ahora es más conocida como Baha. Era la nave espacial de la Edad Antigua. El concepto era el mismo. Debía ser capaz de soportar el viento, la lluvia y el fuerte oleaje. Y adaptarse a cualquier circunstancia sin poner en peligro a la tripulación. Aquellas canoas debían ser tan dinámicas y flexibles como el entorno por el que se desplazaban. ¿Cuántos marineros iban a bordo durante aquellos épicos viajes? En un joculea, que es la réplica actual, viajan a bordo entre 11 y 16 personas. La tripulación duerme en la parte superior. Y debajo hay un gran espacio abierto donde se guardan todas las provisiones y también el agua. Tú has vivido tu propia experiencia rememorando uno de aquellos viajes en un joculea. Así es. El año pasado tuve el gran honor y el privilegio de navegar casi 2.000 kilómetros desde Aitutaki, un pequeño atolón de las Islas Cook, hasta Samoa, la tierra de mi familia y mi hogar espiritual, al que no viajaba desde hacía 10 años. Lo que me permitió compartir mis conocimientos de navegación con mis amigos y paisanos. Pero el viaje nunca termina. Aquello fue solo el principio. Sin embargo, hoy en día no siempre necesitas una canoa. 25 dólares al día, no está mal. Hola. Aloha, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Necesitas...? Una bici. ¿Una bici? Pues tienes mucho donde elegir. Bien. ¿Quieres una bicicleta híbrida con llantas estrechas y 24 marchas? ¿O una de 7 velocidades con un sillín acolchado y un manillar más alto y cómodo? Es para visitar las playas. Entonces la de 7. Perfecto. ¿Me acompañas? Vale. Te ayudaré a elegir. ¿Cuánto mides? ¿1,62? Casi, casi. Estupendo. Tenemos el cuadro que suelen elegir casi todas las mujeres, sin barra horizontal, o el cuadro típico para hombres, que es más tradicional. ¿Con cuál crees que te sentirás más cómoda? Prefiero el de mujer. El de mujer, muy bien. Te recomiendo la Green Bay Packers, una bicicleta temática del equipo de fútbol americano. No lleva sus colores, pero tiene un nombre chulo. Espero que te guste. Suena bien. Genial. ¿Estás lista? Estoy lista. Es más difícil que alquilar un coche. Puede ser, pero te lo pasarás mucho mejor. Me gusta. Adelante. La isla de Hawái, o Isla Grande, tiene largos paseos marítimos y preciosos pueblos costeros llenos de comodidades. Su creciente popularidad atrae a cerca de 8 millones de turistas cada año. Su primer visitante conocido atracó en la bahía de Kea Lakekua hace más de 200 años. Algunos historiadores cuentan que tras ser descubierto en el siglo XVI por comerciantes españoles. El archipiélago de Hawái se convirtió en un punto de escala entre México y Filipinas. Parece un túnel mágico. Pero fue el inglés James Cook quien declaró Hawái propiedad del rey Jorge III, tras arribar a sus costas unos dos siglos más tarde. Accidentalmente, ya que lo que buscaba era el paso del noroeste. Pero también, accidentalmente, aquí quedó sellado su destino. Ahí abajo, en el llamado Camino de los Dioses, en la bahía de Kea Lakekua. Cook desembarcó en Hawái en enero de 1778. Las potencias de la época, Inglaterra y Francia, combatían por la supremacía económica y por expandir sus fronteras comerciales. Inglaterra ganaba la carrera, gracias en parte a las intrépidas exploraciones de James Cook, que surcando el Pacífico había alcanzado las costas de Australia. Cook llegó a Hawái durante su tercer viaje. Y curiosamente, cuando desembarcó, fue recibido como una divinidad. Las velas y los mástiles, al aproximarse, parecían los árboles de un bosque que, al surcar las aguas, se balanceaba sobre remolinos de agua. Su silueta evocaba el sueño de una isla flotante que se oculta en una costa secreta. O al menos eso pensaron los polinesios. ¿Fue una profecía o tal vez el destino? El caso es que los nativos de la isla grande creyeron que las naves que se acercaban pertenecían a su dios Lono, que debía arribar en aquellas mismas fechas en una isla flotante. James Cook fue recibido como un ser celestial, como un hombre inmortal, bondadoso y merecedor de los más sagrados privilegios. Su llegada coincidió con el festival Makahiki, una grandiosa fiesta en honor a Lono. El capitán Cook fue recibido por diez mil guerreros que salieron a su encuentro en mil canoas cargadas de regalos de este fecundo jardín del Edén. Justo ahí. Cook volvió a zarpar, pero cuando una tormenta rompió su mástil y lo obligó a regresar, descubrió con amargura que a los isleños no les hacía mucha gracia volver a verle. Por desgracia para Cook, la fiesta había terminado. Tras el fin de las celebraciones en honor al bondadoso Lono... ¡Hola! Era el momento de homenajear la Q, el dios de la guerra, como va a contarme el historiador Void Bond. La primera vez festejaban a Lono. Eso es. Dios de las cosechas, y fue recibido con los brazos abiertos, pero ahora es el dios de la guerra quien está al mando. Y el recibimiento es muy diferente. La primera vez fue recibido por miles de nativos en cientos de canoas, pero en esta ocasión no encuentra a nadie. En principio no le da importancia, y envía unos hombres a tierra para que corten un árbol que les permita sustituir el mástil. Una noche, al regresar de la costa, los británicos dejan el bote atado al barco, flotando en el agua, y algunos hawaianos deciden robarlo para apoderarse de las piezas metálicas que componen su estructura. El metal era un material muy preciado para los nativos. Aquí no había yacimientos de hierro, y el único metal que encontraban procedía de antiguos naufragios. Así que cuando despiertan, el bote no está. Viendo que ha desaparecido, Cook decide tomar como rehén al gran Kalani Opuú, el rey de Hawái, y no liberarlo hasta que el bote sea devuelto. Pero cuando llega hasta él, sus guerreros lo rodean en actitud defensiva. Uno de los barcos anclados en la bahía realiza un disparo y alcanza a un hawaiano, y más y más guerreros se agrupan alrededor de Kalani Opuú para protegerle. Viendo que también rodean a su capitán, los ingleses levantan los mosquetes, esperando la orden de disparar. Intentando conservar la calma, Cook ordena bajar las armas, sin darse cuenta de que dos guerreros se acercan a él por la espalda, blandiendo la pajoa, la daga nativa que él les ayudó a fabricar. Numerosos guerreros se abalanzan sobre él y lo tumban en las rocas, e intentan ahogarlo hundiendo su cabeza en el agua, mientras otros se van pasando los cuchillos y lo apuñalan repetidamente. Todos desean participar en el asesinato del dios. Lo apuñalan con su propio regalo. Y muchas veces. Muy triste. Aunque los británicos solicitaron su cuerpo, sus huesos fueron entregados a los sacerdotes jagoyanos, ya que contenían su mana, su poder espiritual. Los escasos restos que fueron devueltos fueron enterrados en el mar, en la bahía de Kea la Kekua. Hola. Aloha, ¿cómo estás? Bien, he tenido que pararme. Son fantásticos. Gracias. ¿De qué están hechos? De hojas de cocotero. Como puedes ver, hay muchos en esta zona. Así que esta mañana trepé a uno de ellos, cogí las hojas y me puse a trabajar. ¿Podría llevarme uno? Toma. Gracias. De nada. Qué bonito. ¿Así está bien? La rosa va adelante. Así. ¿Se reirá la gente cuando me vea? En absoluto. Es muy hawaiano. Y da mucha sombra. Me hacía mucha falta. Dentro de un rato, ya no podrás prescindir de él. Será lo único que no queme el sol. Aloha. Y gracias. Aloha. Diviértete. Las playas son preciosas. Pero aquí, gran parte de la costa es propiedad privada. Así que acordaos de lo que le pasó a James Cook y elegid un lugar de descanso tranquilo y seguro. Hoy voy a visitar el antiguo asentamiento de Pu Uloa, en el Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, un singular paraje de 80 millones de años de antigüedad. El archipiélago de Hawái fue formado por el magma surgido de las profundidades de la tierra y sus volcanes activos continúan arrojando lava. El Kilauea es un volcán en escudo y el más activo de los cinco volcanes que conforman la isla grande. Lleva en erupción desde 1983 y su lava ha cubierto decenas de kilómetros cuadrados del exuberante manto verde que cubre la isla. También ha creado casi 200 hectáreas de suelo potencialmente edificable y formado este extraño paisaje lunar de lava Pajoehoe. Los vínculos espirituales entre los nativos y la naturaleza se encuentran grabados en piedra en un asentamiento de 500 años de antigüedad que va a mostrarme la guarda forestal Andrea Kaabaloa. Esto es increíble. Hola, encantada. Lo mismo digo, el viento es muy fuerte y estamos en la colina de la vida, donde hay cerca de 23.000 petroglifos esparcidos por toda esta zona. Sí, estamos en Púuloa y lo más increíble es que en este lugar hay muchísimos petroglifos y más allá, a ambos lados, prácticamente ninguno. Así que esto es el epicentro. Sí. Y justo aquí hay unos petroglifos con un significado muy especial que me gustaría que me explicaras. Vamos a verlas. Cada una de estas hendiduras se llama puka y contiene un pico, el cordón umbilical de un niño. Los picos se depositaban aquí con la esperanza de que este lugar lleno de significado asegurara a los pequeños una vida larga, productiva y saludable. Esta parte de Púuloa era el hogar de un ahumakua, un espíritu guardián. Y la historia nos cuenta que familias de toda la isla venían aquí con los cordones umbilicales de sus hijos, con la esperanza de que así tuvieran una vida larga y productiva. Pese a sus fuertes creencias, los hawaianos sucumbieron al cristianismo tras la conversión de la princesa Kapi Olani, que para desautorizar a Pele, diosa del fuego, caminó por un sendero de lava hasta el mismo borde de la caldera del Kilauea. Aquí es. Esta es la caldera del Kilauea. Es uno de los cinco volcanes que hay en la isla de Hawái, la isla grande. Y es uno de los tres que aún permanecen activos. Si pudieras acercarte al borde, verías en su interior el cráter Hale Mau Mau, que para muchos hawaianos nativos es el hogar de Pele, la venerada y respetada diosa del volcán. ¿Eso es un ganso? Sí, es un ganso de Hawái, una especie amenazada. Vaya, solo quedan unos 200. Algunos están en esta isla y otros en Hawái. Mira cómo vuela. Muy deprisa. Además del volcán, todo el territorio que lo rodea también es sagrado para la cultura hawaiana, ¿verdad? Sí, así es. Muchos hawaianos nativos siguen viniendo hasta la cima para expresar su veneración a la diosa Pele. Eso es un hohokupu, una ofrenda tradicional que alguien ha dejado para ella, presentada de la forma típica. Voy a enseñarte otra planta, el ojelo. La valla de ojelo es sagrada para Pele. Pero cuando en 1823 Capiolani vino aquí con una ofrenda de ojelo, no lo hizo para venerar a Pele, sino para arretarla. Como un desafío. Sí, para desafiarla y expresarle su firme conversión al cristianismo. Algo que sucedió aquí mismo. Lanzando la valla sagrada al Kilauea, la princesa Capiolani buscaba disipar el temor de los isleños a la furia de Pele, lo que representó un punto de inflexión en la historia de Hawái. Esperaba un espectáculo casi sobrecogedor, pero se está comportando de una manera mucho más discreta de lo que había imaginado. Sin embargo, puedo percibir que estoy a solo dos kilómetros de un lago de lava que hierve a 50 metros de profundidad. Una sensación muy poderosa. Mientras la princesa arrojaba las vallas, sus sirvientes entonaban cánticos para intentar calmar el previsible enfado de la diosa. Pero afortunadamente no ocurrió nada. No hubo maldiciones, ni plagas, ni llamas ardientes. Aquel día, el cristianismo ganó su batalla más importante. Su desafío fue inmortalizado por el poeta inglés Alfred Tennyson. Ella rompió el tabú y descendió al cráter, y apelando al poder adorado por los cristianos, gritó, yo la desafío, dejad que Pele se vengue. Y arrojando las vallas al fuego, expulsó al demonio de Hawái. Es hora de cambiar de isla. Tras un vuelo de unos 120 kilómetros, visitaré la isla de Maui. Después viajaré hasta Wahoo, donde se encuentra Honolulu, la capital del archipiélago. Maui, una isla de deslumbrante belleza, se convirtió en los años 60 en un codiciado destino turístico lleno de atractivos. Hermosas playas, cielos azules, y aguas cristalinas que derriten el corazón. La jaína fue la capital del reino de Hawái, fundado por el legendario Kamehameha I. En el siglo XIX, balleneros y misioneros se disputaban la isla, unos para disfrutar de las hermosas nativas y los segundos para salvar las almas de los hombres. Allá por 1840, cientos de barcos atracaban en la jaína, llenos de marineros ansiosos por divertirse. Empezaron a proliferar los salones de baile, las cantinas y los burdeles. Y muchos de sus visitantes, unos enfermos y otros cansados de tan duro oficio, decidieron quedarse para vivir una eterna huerga en tierra firme. Como Herman Melville, el autor de Moby Dick, una historia que no sólo trata de una ballena. El pasado ballenero de Maui pervive en el arte escultórico conocido como scrimshaw. Esto me interesa. El scrimshaw es un arte practicado por los balleneros estadounidenses desde el siglo XIX. Utilizando agujas y navajas, tallaban los dientes del cachalote, que era perseguido para obtener el llamado espermaceti que alberga en su cabeza. Un aceite de enorme pureza que fue el combustible de la revolución industrial. Y que incluso hoy es utilizado para lubricar los satélites que se lanzan al espacio. Esos son las barbas de ballena, que estos cetáceos llevan en la boca. Son como nuestras uñas, aunque más gruesas. Y como se pueden doblar... Se utilizaban en los corsés. Y en los aros de los vestidos de fiesta, en las fustas y en los paraguas. No había plástico, así que eso era lo que utilizaban. Había productos de ballena en todas partes. Sí. John Kennedy era un gran coleccionista. Tenía piezas en el despacho oval, en su escritorio, e incluso fue enterrado con un diente de ballena. Él revivió este arte en los 60. En el 72, las ballenas comenzaron a ser protegidas. Así que lo que ves aquí es una selección limitada, muy americana, que puede convertirse en una gran inversión. A mí todo esto me da un poco de miedo. La industria ballenera decayó a finales del 19, en un momento en el que imperaba el puritanismo de Nueva Inglaterra, lo que facilitó a los estadounidenses la entrada legítima en tierras polinesias sagradas. Y el auge de la industria del azúcar, impulsada por Samuel Alexander y Henry Baldwin, dos hijos de misioneros que se habían convertido a la religión de la economía de mercado. En 1870 comenzaron a cultivar caña de azúcar en ocho hectáreas de tierra, y Maui dejó de ser el centro del negocio ballenero y de la lujuria de los marinos. La caña de azúcar llegó a Hawái desde Tahití, a bordo de las célebres canoas de doble casco, tal y como va a explicar Mesona. Todas estas variedades fueron traídas por diferentes grupos de polinesios que vinieron a visitar Hawái, o incluso a establecerse a partir del año 600. Se utilizaron como fuente de alimento por su riqueza en minerales, y también con fines religiosos y ceremoniales. ¿Cuántas variedades de caña de azúcar tenéis aquí? Tenemos 35 de las 72 variedades hawaianas documentadas en 1786. ¿72? Sí. Son muchas. Con los colonizadores llegaron los monocultivos, como atestigua este pecio varado en la costa de Lanai, un vestigio del periodo en que dicha isla poseía la plantación de piña más grande del mundo. La fruta emblemática de Hawái fue introducida por James Dole, cuyo primo, Sanford Dole, fue uno de los impulsores de la toma del reino de Hawái por los Estados Unidos a finales del siglo XIX. Los altos costes laborales desplazaron la producción hacia Filipinas y Brasil y propiciaron el auge del café, cultivado principalmente en la Isla Grande, que gracias al suelo volcánico y al clima tropical, produce un excelente grano que se exporta al mundo entero. Mi breve escala en Maui llega a su fin, así que a toda prisa embarco hacia Oahu. Pero antes de que podáis decir Kamehameha, ya estoy allí. Oahu, la tercera isla más grande de Hawái, es famosa por la playa de Waikiki. Un paraíso para los surfistas y también para los recién casados que buscan el sol y el Maharatur. La capital con Olulú fue el hogar de muchos monarcas hawaianos. No muy lejos se encuentra Pearl Harbor, donde la flota estadounidense fue hundida por la aviación japonesa. Algo que parece haber olvidado su población, la más diversa de todo Hawái. Y una de las más afectadas por los crecientes problemas de tráfico. Oahu significa en polinesio lugar de reunión. Un nombre muy apropiado. Ese es mi trolebus. La incorporación de Hawái a los Estados Unidos en 1959 y el auge del transporte aéreo propiciaron el turismo a gran escala. Aquí, en vez de arena, hay un centro comercial. Para los visitantes, ir de compras es un pasatiempo tan popular como relajarse en la playa. Si queréis hospedaros en el centro de Waikiki, en frente de la playa, tendréis que pagarlo. Pero si es para conocer el Moana Subrider que abrió sus puertas en 1901, valdrá la pena. ¡Aloja! ¡Bienvenida! ¡Aloja! ¡Gracias! ¡Adelante! La playa. ¡Bienvenida! ¡Aloja! Quiero la mejor habitación. ¡Por supuesto! A principios del siglo XX, Wahoo era para Estados Unidos lo que Brighton para la Inglaterra victoriana. Impulsada por la Revolución Industrial, su floreciente clase media inventó el concepto de ocio, que hoy llamamos vacaciones. Hawái es bulliciosa y moderna, pero aquí se respira un delicioso aire nostálgico. Es cierto. El Moana ha conservado la atmósfera romántica del pasado. De aquella hermosa época en la que estas dos elegantes damas victoriadas degustaban un delicado té inglés. Me encantaría unirme a ellas. A mí también. ¿A quién tenemos aquí? A dos encantadoras damas que posan en la playa de Waikiki, delante del Moana, antes de darse un baño. Llevan pantalones e incluso medias negras. Un despliegue de belleza que sin duda atrajo las miradas de muchos jóvenes caballeros. Pendientes de sus tobillos. De sus tobillos y del resto de las piernas. ¿Eso es Waikiki? Sí, es la playa de Waikiki. Y el Hotel Moana, inaugurado en 1901. Parece muy diferente. Lo era. Es importante recordar que antes de que existiera el Moana, Waikiki era la playa donde los reyes y las reinas venían a relajarse. Era su patio de recreo. ¿Era ya un centro turístico? Claro que lo era. Los primeros visitantes llegaban en barco y eran recibidos por jóvenes nativas. Pagaban el equivalente a 950 euros por noche para hospedarse en este palacio, en el que entraban acompañados por enormes baúles llenos a rebosar. Hacían la travesía en barco acarreando maletas y baúles llenos hasta los topes. ¿A que no adivinas cuánto llegaron a pesar algunos equipajes? Hasta 160 kilos. ¡Qué exageración! En los aviones actuales pasarían apuros. Entonces traían todo lo que necesitaban. Eso es una tabla de surf. Claro que sí. Pero no es como las de ahora. No, el surf surgió en Hawái hace ya varios siglos. Es un deporte muy antiguo que primero disfrutaron reyes y reinas y después los plebeyos. ¿Reyes subidos en tablas? Sí, en aquel entonces incluso las princesas practicaban el surf. Hace unos 1700 años, los pescadores polinesios volvían a la playa encaramados sobre tablas de madera. Y de esta forma surgió el surf. Es un buen sistema para evitar robos. Cabalgar sobre las olas se convirtió en el deporte predilecto de reyes y jefes tribales, pero para surcar el océano seguían usando sus famosas canoas de doble casco. Los polinesios exploraron más de 25.000 kilómetros cuadrados de aguas abiertas en busca de nuevas tierras de cultivo. Algo que desconcertó a los europeos del siglo XVIII, que constataron con incredulidad que todas las islas del Pacífico habían sido colonizadas. Pero ¿cómo pudieron conseguir semejante prueba? Observaban la vida marina y las aves que se dirigían hacia la costa. Incluso veían las lagunas reflejadas en las nubes. ¡Tierra la vista! ¡Todo avante! Cae la noche en la playa de Waikiki. Y hay una sección muy especial del Hotel Moana que deseo visitar. ¿Está ocupada? ¡No! ¡Estupendo! ¡Aloha! ¡Bienvenida! ¡Aloha! ¡Gracias! ¿Qué desea tomar? No lo sé. ¿Qué me aconseja? Algo muy hawaiano, un maitai. Este fue el primer hotel de Hawái que lo sirvió. ¿Qué le parece? ¡Perfecto! Ponemos un poco de ron blanco, un chorro de jugo de piña, un poco de zumo de maitai y lo rematamos con una generosa porción de ron oscuro. Añadimos también una rodajita de piña, lima, una cereza y una hermosa flor para la señorita. ¡Qué maravilla! Es tan bonito que casi no me atrevo a probarlo. Pero voy a hacerlo. Sí, este sitio me gusta. Peter, ¿alguna otra sugerencia? Le sugiero cambiar de registro y probar algo más ligero, como este mojito de coco lilicoy. Suena bien. Empezamos con un poco de menta fresca, un chorrito de lima fresca amarga y otro chorrito de lilicoy. Le añadimos un poco de agua de coco, vodka de coco y lo agitamos brevemente para combinar los sabores. Y añadimos otra vez la piña, la flor y la cereza. ¡Listo! ¡Vaya! Adelante. Me gusta, me siento mucho más segura con dos cócteles delante. Este es más fresco. Lleva mucho zumo de lima. Peter, ¿conoce un cóctel que se llama Lava Lava? Nosotros lo llamamos flujo de lava, porque representa la lava que fluye del Mauna Kea. Lleva una capa superior blanca por la que fluye el color blanco. Y aquí tiene su flujo de lava. Sí. ¿Qué más se puede desear? Este es mi favorito. ¿Tienes el? Sí. Tome. Gracias. De nada. ¿Me da el rosal? No, esto es para mí. Me lo quedo. Me conformo con el mojito. ¡Salud! ¡Salud! Los habitantes de una isla volcánica desprovista de metales no podían cubrir de oro a sus reyes y reinas. Así que los adornaban con las plumas de las aves exóticas, tan hermosas y coloridas como las joyas de un marajá. Voy a visitar un taller donde aún se conserva la tradición del bordado con plumas de ave. Estoy con Mele, que ha perpetuado el legado familiar de la artesanía con plumas. Una larga tradición que comenzaron nuestros antepasados. Las piezas eran confeccionadas para ser lucidas por nuestra aristocracia, por nuestros jefes tribales y nuestros monarcas. Los motivos que adornaban las capas, tanto en su gama de colores como en su longitud, variaban mucho dependiendo del rango. Por ejemplo, la capa del rey, Kamehameha, le llegaba hasta los pies, hasta la altura de los tobillos. Y era totalmente amarilla. Pero las plumas amarillas no provenían de un pájaro de ese color. Provenían de un pájaro negro, que portaba tan solo dos plumas amarillas bajo cada una de sus alas. Cada ave aportaba cuatro plumas. Y como cada penacho llevaba cinco, se necesitaba más de un pájaro para confeccionar un solo penacho. ¿Esas plumas son auténticas? Sí, plumas auténticas, increíble, de mamo hawaiano. Cuentan las leyendas que hicieron falta diez generaciones para reunir las plumas que se necesitaban para su capa. No para confeccionarla, solo para reunir las plumas. La espléndida capa del rey, Kamehameha, requirió la captura de ochenta mil mamos negros. No es de extrañar que hiciera falta esperar tanto. Una profecía había anunciado mucho tiempo atrás que un día un gran gobernante conseguiría unificar todas nuestras islas. Antes de que apareciera Kamehameha, cada isla tenía su propio jefe. Pero él cumplió la profecía y unificó el archipiélago. ¿Qué estás haciendo ahora? Un leí hulu. Hulu significa pluma. Hago collares de plumas de diferentes estilos. ¿Te ayuda? Claro. Adelante. Intentaré no estropearlo. Tranquila, es tu primera vez. Te está permitido. Primero coges una pluma y colocas el extremo puntiagudo en la hebra de lana. ¿En cualquier sitio? Justo debajo de la línea. ¿Y doy tres vueltas? Sí, eso es. Una, dos... Y luego haces un nudo. Sosténlo ahí. ¿Qué son esos grandes penachos? Se llaman kajili pa'alima. Los kajili eran símbolos de la realeza. Cetros de plumas de gran tamaño, que en ocasiones llegaban a alcanzar hasta 15 metros de altura. Eran confeccionados a mano y cumplían dos funciones. Servían para que la servidumbre abanicara a las jefas tribales o a la reina. Y, por supuesto, para honrar al rey. Pero cuando éste entraba en un edificio en el que no entraban los kajili grandes, se usaban los kajili pa'alima. Que eran más pequeños. Y que, aunque lo parezcan, no eran plumeros. No. No. Nunca se me habría ocurrido sugerir tal cosa. En 1845, Honolulu fue proclamada capital de Hawái por Kamehameha III. Unas décadas después, la realeza hawaiana cayó bajo la fascinación del arte europeo, y en especial de los palacios italianos, vestigios del glorioso pasado de Grecia y Roma. El Palacio Iolani posee un estilo arquitectónico único, conocido como americano-florentino. Y combina elementos clásicos, como las columnas romanas y una gran galería, con motivos florales hawaianos. Uno de estos reyes viajeros fue el hijo de un matrimonio de grandes jefes, el llamado monarca alegre, David Kalakawa, que quería convertir Honolulu en la capital de todo el imperio polinesio. Lo primero que contempla el visitante es una gran escalera tallada en madera de koa. También hay un elegante piano de koa en el Salón Azul, bajo el retrato solemne del mismísimo monarca alegre. El Palacio Obra del arquitecto inglés Thomas Baker aportaba un singular toque occidental al apacible paisaje hawaiano. ¿Por qué los monarcas hawaianos estaban tan enamorados del estilo de vida europeo? Porque querían decir al resto del mundo, somos un pueblo moderno que puede comerciar con cualquier nación. En Hawái ya existía la enseñanza obligatoria, por lo que en la década de 1860, la tasa de alfabetización rozaba el 100%. Impresionante. Sí. Así que lo que deseaban era reafirmar su posición en el mundo. Kalakawa organizaba aquí grandes recepciones, invitaba altos dignatarios internacionales y los ponía en contacto con personalidades del mundo de los negocios de Honolulu. Esta estancia es espectacular y las lámparas son increíbles. Kalakawa conoció el alumbrado eléctrico en 1879 y, tras visitar dos años después la Exposición Internacional de Electricidad de París, se reunió con Thomas Edison en Nueva York. Después hizo electrificar todo el palacio, cuatro años antes de que lo hicieran en la propia Casa Blanca, en Washington. Era un hombre muy adelantado a su tiempo. Kalakawa era un apasionado de las nuevas tecnologías. Incluso dotó al palacio de instalación telefónica, un invento que había dado inicio a su implantación tan solo cinco años antes. Resulta paradójico que una cultura tan tradicional sintiera un interés tan intenso por el progreso tecnológico. Parece un poco contradictorio. Kalakawa fue su auténtico impulsor. Muchos comentan que, si hubiese podido, habría pedido a Steve Jobs y a Bill Gates que le mandasen demos de todos sus proyectos. Me despido de Oahu y pongo rumbo a Kauai, donde seguiré los pasos del legendario Indiana Jones. Siempre que no pierda el avión. Mis planes son visitar un jardín botánico en Hanalei, en la costa de Napali, y navegar en kayak por el río Bailua. Estoy en Kauai, la isla jardín. Kauai hace honor a su sobrenombre. Es la más antigua de las islas principales. Su tierra es fértil y su vegetación exuberante. Y recorrer en coche sus colinas volcánicas es un auténtico placer. Fue aquí donde los polinesios desarrollaron su amor por la agricultura. Hoy voy a visitar los jardines de Lima Juli, en la costa de Napali, que significa altos alcantilados. Un paraíso para los senderistas que descubren a cada paso el esplendor de su maravillosa flora. Hibiscos, capuchinas, lirios blancos e ixoras son tan solo algunas de las flores tropicales de este deslumbrante éder. Esto es asombroso. Los polinesios construyeron terrazas de lava para preservar el suelo de la erosión hídrica. Inventaron la agricultura sostenible adoptando un sistema comunal para la gestión de la tierra llamado Ahupua'a. El etnobotánico Kavika Winter va a acompañarme durante mi visita. Así que este lugar representa el punto culminante de la agricultura hawaiana. Sí, estas terrazas tienen unos 800 años. Pero hemos conseguido recrear el paisaje que contemplaban nuestros antepasados restaurando las terrazas y comenzando a cultivar el taro y muchas otras plantas que trajeron en sus canoas como plátanos, batatas o la caña de azúcar. Es asombroso lo bien que encajan. Es un arte de construcción que se denomina mampostería en seco. Gracias a estos muros, el agua redistribuye los nutrientes. Y ayuda a la fertilización. Los sedimentos arrastrados por el agua de lluvia, en lugar de ir hasta el océano y cubrir los arrecifes, se extienden sobre las terrazas y fertilizan los cultivos. De esta forma, los nutrientes no se pierden. Así que los polinesios llevaron con las semillas de todo aquello que querían plantar y sabiendo las técnicas que debían utilizar. Tenían una idea bastante aproximada. Eran isleños desde hacía miles de años e intentaban adaptar el paisaje para maximizar los recursos. El 90% de lo que comemos hoy llega en barco, mientras que hace 250 años la población llevaba una vida saludable con lo que obtenía de la tierra. Y eso es lo que pretendemos al actualizar este sistema, mejorar la gestión de nuestros recursos naturales. He venido a la Perla Negra, pero no son perras lo que busco, marinero, sino conchas de amanecer. Hola. Bienvenida a la Galería Halley Lane. Gracias. ¿Habías venido antes? No, es la primera vez. Pero me han dicho que tenéis conchas de amanecer. Eso es lo que estoy buscando. Te han informado bien. Tenemos joyas preciosas confeccionadas con conchas de amanecer. Te presento nuestras famosas conchas hawaianas. Sí. Es un collar precioso. Es su color lo que las ha hecho tan famosas. El mismo que ilumina nuestros hermosos amaneceres. Yo lo creo. Es precioso. Deberías probártelo. Solo para ver cómo te queda. Yo te ayudo. Tenemos un espejo ahí mismo. ¿Solo se encuentran en Hawái? Sí. Son conchas muy especiales. ¿No es una joya única? Sí. ¿Qué te parece? Me encanta. Qué bien me sienta. ¿Verdad que sí? ¿En qué playas se recogen? Se pueden encontrar en varias playas. Pero nos gusta mantenerlo en secreto. No me lo vas a decir. Las recogemos en distintas playas. La gente las busca en Polijoli y también en Humahai, aquí en la costa norte. ¿Cuánto cuesta este collar? Solo 5.400 euros. Como puedes ver, lleva un gran número de nuestras maravillosas conchas. Y también unos magníficos rubíes facetados. ¿Son rubíes? Sí. Tienes buen gusto. Dejaré de soñar. Los rubíes se salen de mi presupuesto. Qué lástima. Tendré que contentarme con una foto. Te ayudo. Ya está. Listo. Adiós, bonito. Gracias. Ha sido un placer. Aloha. Aloha. Era algo caro. Seguro que encuentro algunas gonchas en la playa. No hay mejor manera de admirar el exuberante paisaje y los sitios más emblemáticos de la isla que un paseo por el cielo. La isla Jardín despliega ante nosotros toda su belleza. Selvas color esmeralda. Exóticas playas. Maravillosos animales. Cañones vertiginosos. y grandiosas cataratas. Ante tan deslumbrante espectáculo, solo siento deseos de apagar mi teléfono móvil y zambullirme en plena naturaleza. Por eso voy a poner fin a mi aventura hawaiana navegando por el río Bailua con mi amigo Forrest. ¡Corre, Forrest, corre! Allá vamos. El Bailua es el único río navegable de Kauai, lo que permitió que hace más de mil años los hawaianos establecieran cementerios sagrados en sus colinas. ¿Ves aquellas dos montañas? Sí. En la cima se construyó un templo en honor a la diosa de la nieve. ¿De la nieve? Sí, la diosa Poliahu. ¿Nieva aquí? No, pero según la leyenda nevó una vez, por eso erigieron el templo. La diosa tiene su morada en la isla grande, en el volcán Mauna Kea, de 4.200 metros de altitud. Durante el invierno, cuando la nieve cubre su cima, se dice que Poliahu está tendida sobre la cumbre. Es impresionante y tan apacible. La paz que se respira en el río es aún mayor. Gracias a que aquí no hay criaturas peligrosas como serpientes o caimanes que puedan devorarme si me caigo al agua. Vale. Estoy agotada. ¿Por dónde voy? Ve a esa orilla y hacia arriba. Lo conseguí. Solo me queda una cosa por hacer. Esto es el paraíso. Hay tantas cosas maravillosas que ver en estas islas que solemos olvidar que comenzaron siendo una masa de roca desnuda. Pero lo que nunca debemos olvidar es que Hawái siempre ha sido un lugar sagrado. Especialmente para los primeros polinesios. Es importante que respetemos eso mientras permanezcamos aquí, disfrutando de nuestras vacaciones. Y para recordarlo, basta con contemplar este paisaje único que tardó 80 millones de años en formarse y que sin duda es digno de ser venerado. ¡Suscríbete al canal!